Que pues rocaleteros yo soy SR1 y estamos en un nuevo video tutorial para el canal El día de hoy les traigo un tutorial que creo que les va a gustar La verdad yo me siento súper orgulloso de haber hecho esto Porque si yo lo hice el programa obviamente no lo hice yo Pero lo que es esto lo hice yo Lo hice en Photoshop y pues quiero compartírselo a todos ustedes Porque ahorita por ejemplo mi juego favorito es Black Ops 3 Y pues se me antojaba algo así Esto se llama Orbe Lo que vemos aquí ustedes han de tener obviamente la bolita de Windows 7 Que pues es la que viene por defecto en su computador Pero pues yo el día de hoy les voy a enseñar a cambiarla Primeramente acabo de subir el archivo a lo que es Mega Aquí facilito pues quien no sepa descargar un archivo en Mega Solamente se van a descargar con el navegador un clic Y lo empiezan a descargar Está muy muy livianito si se fijan 1.5 MB Y por cierto este archivo viene con Orbe También si no lo quieren de Black Ops 3 Viene con Orbe diferentes para si lo quieren modificar a su gusto Y pues vamos a ver Principalmente nos va a dejar este archivo Lo vamos a abrir Este archivo es creado por mi como les digo Quería compartírselos Nos va a dar estos 3 archivitos Si los quieren arrastrar al escritorio puede funcionar O si los quieren extraer como ustedes quieran Yo por el momento los voy a arrastrar al escritorio Facilito Vamos a esperar a que se los extraigan Ahí están Estos 3 archivos van a ser los que nos van a hacer esto posible Y pues principalmente Aquí tenemos todos los Orbes que vamos a poder aplicar Dejen que se cargue Si porque el capitán ya no entiendo Por que me está haciendo mi compito tan lenta Pero bueno Aquí tenemos todos los Orbes que podemos aplicar Por ejemplo aquí está el Black Ops 3 pequeño Que es el que yo tengo en este momento Si se fijan al arrimarle la flecha se prende Y al darle un click Se queda como un poquito prendido Y si se fijan aquí están las 3 animaciones Normal, prendido Y cuando damos el click Y por ejemplo este Que es un poquito más grande También se los traigo Fue un digamos un error Porque si fijan va a quedar tantito más grande Va a quedar como al tamaño de aquí Pero pues ya a su gusto Si lo quieren grande Si lo quieren así más chiquito Y pues si se fijan aquí ya tengo Yo los hice en Photoshop Me baseé de una de estas Y pues si lo quieren modificar Lo pueden hacer en Photoshop Es fácil Solo ponen la imagen Y que quede más o menos de las medidas Que tienen aquí los demás Orbes Y pues vamos a ver Cómo se instalan Principalmente les dejo Las instrucciones aquí Por si no quieren ver el video Y solamente quieren instalarlo Para que recuerden Pero aquí vamos a tener Este programa Que es Windows 7 Start button Changer Bueno no sé Mi inglés está un poco raro Pero este Vamos a darle click derecho Muy importante Si no no les va a funcionar El programa Click derecho Y ejecutar como administrador Le vamos a dar que sí Si no no nos va a funcionar Sé que algunos programas No importa Cómo no sabrán Pero este sí va a importar Así que Click derecho Ejecutar como administrador Y pues bueno Vamos a esperar Que nos cargue esta cosa Va a tardar tantito En cargar Porque obviamente Va a ser una modificación Del sistema Tranquilos No les puede pasar nada Si quieren volver A restablecirlo Le vamos a dar El botón que está aquí Dice Restore Original Forer Backup Pero pues No pasa nada Yo ya lo he hecho Varias veces Con mi Windows 7 Y pues todo está perfecto Para cambiarlo Vamos a dar click A lo que es este botón De hecho hasta se nos ilumina Vamos a dar click Y nos va a mandar directo A buscar Los orbes Vamos a irnos a donde Donde están los orbes Nos vamos a ir a escritorio Y de escritorio Nos vamos a ir a Orbes De la barra de inicio Vamos a darle click Y aquí vamos a poder Seleccionar los que Nosotros queramos Vamos No sé Ahorita yo tengo este Vamos a ver el otro De Black Ops 3 Que es un poquito más feo Para mi opinión Pero tal vez A algunos les pueda gustar Vamos a escogerlo Este yo también lo hice Nos va a reiniciar Lo que es el explorador Se le dice Ahí está Nos lo está reiniciando No hay problema No se preocupen Se les va a quitar Un rato esto Un ratito Pero mire Ahí está Al instante nos vuelve Y ya tenemos Nuestro orbe cambiado Esto va a ser como el Black Ops 3 Pero tantito más grande Para los que tengan Para los que no lo alcancen a ver Pero la verdad A mi se me hace como Más estético Y más bonito El chiquito Para los que quieran Otro orbe Vamos a tener Inmensidad de orbes Para los que No sé Los que se les antojen Yo el que duré Mucho tiempo usando Es este El de Star Globo Vamos a ver como se ve También se ve demasiado bien Ya les digo Esto es a su elección A lo que ustedes elijan Como ustedes quieran Y si se fijan Aquí está Ya también se ve muy bonito Cuando se ilumina Y pues Ya si queremos Volver a A nuestro original Pues damos a este botón Yo por el momento Quiero lo que es El de Black Ops 3 Espero que la computadora No se me traben Tampoco No se vayan a A dar De mucha confianza Con este programa Porque saben Es una modificación Del sistema Y pues no vaya a ser Que se nos vaya a trabar Windows Pero Lo más seguro es que no A mi nunca se me ha trabado Ya nos cambio otra vez De nuevo aquí Y los iconos de escritorio No entiendo por qué No nos aparecen todavía Pero ahorita A ver Vamos a ver Tal vez si damos clic derecho Y en actualizar Vamos a ver Ok Entonces tenemos que cerrar el programa Vamos a ver Aquí tenemos el archivo Lo vamos a cerrar Cerramos también este Damos clic derecho En ver Y si se fijan No tengo activada esta opción Yo no sé por qué Si creo que se me desactivó Porque se reinició el explorador Pues simplemente Si no les aparecen Los iconos del escritorio Damos clic derecho Damos en ver Y damos mostrar iconos del escritorio Entonces nos van a aparecer otra vez Los iconos que se nos habían ocultado Eso también Si algún día quieren correr algún juego Y tienen demasiados iconos aquí Consumen muchos recursos Es una opción muy aparte De este tutorial Damos clic derecho Le damos a ver Y le damos a aquí Y nos va a ocultar los iconos del escritorio Para pues tener más rapidez Y pues también lucir un poquito más estético Lo que es nuestro escritorio Y pues nada Yo pienso que sería todo Cualquier duda que les falla Cualquier No saben cómo cambiarlo No saben cualquier cosa Déjenmelo aquí abajo en los comentarios Y se los responderé Por cierto Este es el primer video del año Estamos Yo estoy grabándolo por lo menos El primero de enero Lo voy a subir mañana Dos de enero Y pues nada Yo espero que les haya gustado La verdad se ve increíble No me digan que no vean esto Me encanta Yo no sé por qué Y bueno Creo que puse otro No Si es el Si si ese es el pequeño Y pues nada Espero que les haya gustado el video Nos vemos hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!